Dice así ¡Vámonos! ¡Que levanten la mano a las mujeres! ¡Ey! 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 ¡Esta cumbia! ¡Esta bravaza! ¡Muérgase! ¡Ey! ¡Solo por ellas! ¡Solo por ellas! ¡Solo por ellas! ¡Solo por ti, mi amor! ¡Solo por ti! ¡Aquí estamos! ¡Vamos, Mercedes Volantes! ¡No miralo así! ¡Solo por ellas! 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 ¡Ahora que hay todos los hombres! ¡Por qué será! ¡Por qué será! ¡De todo me mal! ¡Oye, ni grita! El amor es que tanto quise en el corazón El amor es que tanto quise en el corazón Amigos, yo estoy en el corazón Y llorando Síganme como un hombre que amé Síganme como un hombre que amé Ahora cantan los hombres, ¿eh? Te he borrado Solo un hombre Por su amor, por su amor Y lloraré Solo un hombre Tomaré Tomaré Hasta el amor Tomaré Hasta el amor Las manos arriba a las mujeres Las manos arriba a las mujeres Las manos arriba a las mujeres Así se bailan las mujeres Y así gozan las mujeres ¡Ajá! ¡Venga, lolo! Y arriba la mano, por favor Lévate la mano De aquí ¡Ajá! Lévate la mano De aquí ¡Ajá! Lévate la mano De aquí ¡Ajá! Así dejo Ahora sí lo cantamos todos Porque se verá Que todo me pasa Todo me pasa El amor que tanto Que se me pasó Amor, amor, amor El amor que tanto Que se me pasó Hoy Te veo Y llorando Porque Síbame Como un canadiano Como un canadiano Síbame Como un canadiano Como cantan los valores Este Solo por él Solo por él Por su amor Yo no lo he Solo por él Solo por ella Tomaré Tomaré Por su amor Por su amor Tomaré Tomaré Hasta hoy Me toco una cerveza Y tome la vuelta 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 Por su amor Tome la vuelta Por su amor Solo por él Tomaré 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 Ahora mueva la cintura de la cabeza, a ver. Muévete, 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 muévete. Ahí. Muévete. Muévete. ¡Muévete!